Hola otra vez aquí Soke, ahora les traigo un tip en como agarrar muchas matadas en un juego o tan siquiera suficientes para tener un KD alto. Como pueden ver ahorita salí de mi spawn, no me quedé en mi spawn, salí corriendo para el medio del mapa para agarrar a cualquiera que venga de su spawn para este lado. De aquí me muevo a las orillas del mapa para agarrar a los que vengan a tratar de venirnos por las orillas. Lo que siempre trato de hacer en mis juegos para agarrar mi Blackbird, mi Chopper, mis perros o mi Gunship. Es agarrar 5 matadas lo más rápido que pueda, así puedo, puedo, como se llama, campear un poquito cuando tenga 5 matadas para agarrar las otras 3 para agarrar mi Blackbird. Como ven aquí ya llevo 5 matadas en menos de un minuto, me regreso a mi spawn para ver si no vienen de este lado. Veo que mataron a mi amigo de aquí, ya llevo 6, me vengo con precaución para que no me vayan a quitar mi Killstreak. Nada más me falta una matada para agarrar a mi Blackbird y cuando agarras tu Blackbird, está seguro que vas a agarrar tu Chopper y tus perros o tu Gunship. Bueno, espero que les haya escribido este tip que yo uso, me sirve mucho y hasta la otra. Por favor denle el dedito para arriba y comenten si les gustó y si quieren favorito. Gracias.